A mí, a mí, de verdad, como madre, me sentiría como una mierda, como una mierda, viendo cómo están vapuleando a mi hija. Tú dijiste una rueda de prensa, creo recordar, yo no hablo de mis hijos por protegerlos. Y te pregunto, ¿de qué manera los estás protegiendo? Porque tú a tu hija las dejas a los pies de los caballos. Tú de tu hija has dado un titular. Es escoria, no quiero saber nada de ella. O al menos es lo que yo leo. Y como leer es gratis, entonces yo te pediría, dile a tus amigos que es lo que yo digo desde los míos. Dejad a mi hija en paz. Y si no, le diría, habla de lo tuyo. Porque yo, Rocío, sé perfectamente que esta frase ha salido. O de ti, o de Fidel, o de ambos. Protege a tu hija, ya es lo que te queda. No le hables, no la mires, no tengas relación con ella. Piénsate una vida que es que te vas a arrepentir. Porque tú, tú, y parte, y parte de la culpa de ese dolor de tu hija la tienes tú.